Me llamo Luka y mi vida se ha convertido en una montaña rusa. ¿Papá ha muerto? ¿Es eso? Fue la policía quien vino a casa y me lo dijo. ¿Cómo te sientes? Estoy como anestesiado. ¿Y si Luka se viene a París conmigo una semana? No nos veremos mucho, pero te servirá de descanso antes de las clases. Cuéntame, ¿qué tal el primer día? Guay, ¿no mentiste sobre tu edad? Eres el primer chico con el que me acuesto del que no sé su nombre. Ya que solo estás aquí una semana, nos podemos volver a ver. Hola, soy Luka. Lilio, encantado. Si quieres salir o... No, se queda en el apartamento. Le he dado dinero para que prepare la cena. Tu hermano ya te está explotando. Preferiría que todo fuera más sencillo. Yo estoy libre. ¿Qué está libre, dice? No quiero volver al internador. No tienes elección. ¡No necesito a nadie! Sí, seguro. Lárgate de aquí. Tienes que pensar en mamá y en mí. Nosotros también sufrimos. No necesito que tú o tu hermano me cuidéis. Soy yo la que tiene que cuidar de vosotros. Nuestra vida de antes se acabó. Por eso quiero que todo cambie. ¡Ese es mi hermanito! Nuestra vida de antes se acabó. No necesito que tú. 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 Gracias por ver el video.